Ok. Caminando por las calles de Brooklyn en Nueva York, Nora revisa una de las muchas cajas de reciclaje para cigarrillos electrónicos que ha colocado en tiendas, estancos y clubes nocturnos. Vamos a Mason Jar, que es una tienda de recarga en Brooklyn, para ver una caja de reciclaje de cigarrillos, que es donde la gente deja sus vapes usados para ser reciclados como productos electrónicos. Una iniciativa totalmente autofinanciada, que Nora comenzó debido a que siempre se topaba con cigarrillos electrónicos desechados en las calles. ¿Qué hago con los vapes? Los llevo a un lugar de reciclaje de electrónicos. Nueva York tiene lugares que abren un día a la semana en cada distrito, donde la gente puede llevar sus dispositivos electrónicos. Una tarea que no reporta resultados rápidos en comparación con el ritmo de aumento de los desechos, lo que supone un desafío enorme. Estamos tirando cuatro vapeos y medio por segundo en este país. El problema es que estos vaporizadores están hechos de diferentes componentes, todos los cuales son muy difíciles de reciclar o de manipular una vez que se han desechado. Muchos de estos dispositivos contienen materiales peligrosos, como baterías de litio y nicotina, que pueden causar daños ambientales importantes. La nicotina es fundamentalmente una neurotoxina. Lo que eso significa es que es tóxico para los sistemas neurológicos, incluido nuestro cerebro y todos los nervios de nuestro cuerpo. Cuando tienes este tipo de dispositivos que se tiran al suelo y luego llueve, el resultado es que el líquido con la nicotina y los otros químicos se filtra al agua y comienza a contaminar el medio ambiente circundante. La preocupación es tal que incluso la principal asociación de minoristas de vapeo preferirían que haya una prohibición a la importación de estos dispositivos de un solo uso. Así que tenemos varios cientos de miembros que son minoristas y fabricantes. Recientemente los encuestamos y tomamos la posición en contra de los vaporizadores desechables por su impacto en el medio ambiente. Creemos que son malos para el medio ambiente. Pero a pesar de los daños, la ganancia que reportan tiene mucho peso a la hora de pensar en sacarlos del mercado. Pero sí los venden, porque si no, van a la quiebra. Varios países, incluidos China, Irán y el Reino Unido, avanzan en una regulación estricta de estos productos. Si bien Estados Unidos todavía está rezagado en materia de regulación y esfuerzos de reciclaje, personas como Nora intentan crear conciencia y allanar el camino para medidas más contundentes que frenen la venta y uso de estos dispositivos en el futuro. Catherine Rivera, Voz de América.